Me llevo muy dentro del alma Tu ceja se forma de luna Parece pelota del cielo Me llevo muy dentro del alma Tu ceja se forma de luna Y si se da mi amor 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 Ay, ay, ay Yo llevo muy dentro del alma, tus ojos cantan muy duro Tus cejas en forma de luna, parecen pedazos de su amor Y si vela mi amor te peda, y si vela me vas a matar Y si vela mi amor te peda, y si vela me vas a matar Y si vela mi vida, la llena yo, y si vela mi vida, la llena yo Y si vela mi vida, la llena yo, y si vela mi vida, la llena yo Y si vela mi vida, la llena yo